Hola amigos, en la revista La Chimoltrufia nos superamos día con día y yo tengo el orgullo de recomendarla. Ahora en un finísimo papel, como siempre con estupendos dibujos y con nuevas y multifacéticas secciones para divertir y entretener a toda la familia. La revista La Chimoltrufia es realmente un producto de calidad y yo la recomiendo. Ahora con nuevas y multifacéticas secciones, una revista para carcajearse un martes y sonreír toda la vida. La Chimoltrufia